Sí, la planta de agua potable está en su primera etapa, están haciendo los trabajos de nivelación y entubados ya para todo lo que representan las estaciones de bombeo. Son dos estaciones que van dentro de nuestra comunidad y otra en la colonia La Primavera. Los trabajos preliminares de todo lo que es la parte de ingeniería se está llevando adelante, así que estamos contentos por esta gran posibilidad que nos da el gobierno de la provincia a través de la conducción política del doctor Infran de poder contar en nuestra comunidad con una nueva planta de agua potable con una capacidad superior por lo menos tres veces a la que es la actual. O sea, nosotros este año, gracias a esa gran obra hidrovial de la Ruta 28, no tuvimos problemas de provisión de agua. El problema nuestro ya es la producción en sí, la demanda supera a lo que se produce en nuestra planta actual que quedó un poquito obsoleta debido al crecimiento demográfico que tuvo nuestra comunidad. Así que estamos contentos por el acompañamiento permanente que tiene el gobierno de la provincia con sus funcionarios hacia cada una de nuestras comunidades. ¿El agua ya llegó? Sí, el agua ya llegó, ya pasó, se recargaron todos nuestros reservorios, tenemos un anillado de aproximadamente 70 hectáreas que se pone un sistema de bombeo, canalización de 15 kilómetros de riachos porteños a la altura de Sol de Mayo, lo que se provee de agua a nuestro reservor natural que es la Laguna Verá. Así que estamos contentos. Todas las comunidades fuimos beneficiados por esa importante reactivación a través de ingreso del agua del Pico Mayo al Baño de la Estrella por sistema de compuertas, ahí se regulariza, se regula mejor dicho y se reactiva todo lo que es el porteño y todo lo que estamos a la vera del porteño fuimos beneficiados con esta importante fiscal.